Comienza una semana más, vidas hipotecadas, el programa de Stop de Sauces de Zaragoza. Si la semana pasada comenzamos con un alquiler social firmado en Alcañiz, ahora comenzamos con la paralización del desahucio de Francisco en San José. Aún así es una victoria parcial porque necesita un realojo que, bueno, habrá que ir peleándolo. En marcha está la campaña de Stop de Sauces de Aragón sin desahucios, pero realmente había que tomarnos una pausa antes de empezar con el movidón de toda la campaña y para ello contamos con Carlos Sánchez Mato para hablar de economía hoy. Contaremos también con Hugo y contaremos con Irache los dos aquí en el estudio. Así que sin más empezamos. Bueno, comienza el programa y encantado de verte otra vez aquí. Hugo, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Irache. Repite si ya te vas a hacer habitual. Hola, buenas noches. No me hagas trabajar mucho, ¿eh? No, tranquila. Y contamos por teléfono con Carlos Sánchez Mato. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas noches, ¿no? Buenas noches, más bien. Carlos es presidente de ATAC de Madrid, profesor del Máster de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Complutense también pertenece a la plataforma por la nacionalización de la banca. Ahora se llama, está en una campaña que es banquia pública, banca pública. Y bueno, la primera pregunta, si queremos hablar de economía y en un programa como Stop Desahucios, la primera pregunta podría ser en qué consiste la banca, que es de lo que vamos a hablar y dónde está su origen. Entonces, la primera pregunta, ya intensa, Carlos, sería esa. La pregunta es el origen de la banca. Es tan antigua como el capitalismo, incluso más antigua que este. Pero vamos, al final, se trata de utilizar términos que todo el mundo comprenda, en poner en comunicación el exceso de ahorro con la necesidad del mismo. Al final, el sentido que tiene la existencia de la banca es poner en relación a los que demandan capital porque tienen necesidad de él mismo, con los que tienen exceso de capital. Lo que ocurre es que esa primera definición no recoge, evidentemente, toda la complejidad que la banca y el sistema bancario en general ha logrado adoptar con el paso de los años. En el momento actual, eso sería una pequeña parte de las cosas que puede realizar la banca. La banca, digamos, que nace con esa necesidad de dar el ahorro, históricamente, bueno, pues nace también por la necesidad no solo de comunicarlo, sino también de no llevar, digamos, monedas de oro por ahí y llevar más o menos, lo que se podían decir, papelitos que vendrían a ser, digamos, que el banco te garantiza que tú tienes derecho, por resumirlo mucho, a un poco de riqueza que es la que tú has depositado previamente. Digamos que históricamente podíamos hablar de, digamos, de lo que hacían en el siglo XVI de malversar el oro, no me acuerdo cuál es la palabra técnica, cuando juntaban oro con cobre envilecían el metal y ahora mismo, pues parece que en el momento actual también tenemos un mercado avalado con avales importantísimos por parte de los estados y del Banco Central Europeo y tenemos un mercado en el que, pues parece que lo que ellos, los apuntes contables que ellos tienen no son la realidad del momento actual. Entonces, ¿en qué momento la banca ha tenido, digamos, ese paso o cómo ha sido el proceso para que en el momento actual ya no tengamos, ya no sepamos lo que hace un banco más allá de las, digamos, de nuestras cuentas? Pues realmente en todos los momentos históricos por los que ha pasado la banca, pues evidentemente ha ido envileciendo, utilizando términos que acabas de usar para el tema de la moneda y que no es de uso exclusivo de los bancos, sino en general de los poderosos que tenían capacidad de acuñar, ¿no? Pero bueno, la sucesiva paso del tiempo, pues ha ido reconvirtiendo el papel de la banca, o sea, haciéndolo más complejo y llegando al sumum, diríamos, que podría ser el momento actual, aunque no hay que descartar que el futuro nos dé situaciones todavía más más duras para el pueblo en cuanto a lo que es la banca, que es que en el momento actual el problema mayor es que la banca lo que hace es crear el dinero. Eso es el enorme cambio con respecto a momentos históricos anteriores. En momentos históricos anteriores, quien acuñaba la moneda eran los reyes, fundamentalmente, los poderes políticos, evidentemente de acuerdo con, o de la mano con, pues los que ejercían ese poder de la banca, ¿no? Pero en el momento actual, pues se ha llegado al verdadero absurdo en el que el poder político ha subcontratado la creación de dinero. Mucha gente piensa, pues, que es el Banco Central Europeo el que realmente tira del carro a la hora de la creación de dinero. Y es verdad que es el que acuña a los euros, pero va detrás de la actuación de la banca. La banca lo que hace cuando da un crédito es crear dinero realmente. Va muy por delante de lo que es la decisión política del organismo teóricamente independiente de todo que es el Banco Central Europeo. Realmente de quien es independiente el Banco Central Europeo es del pueblo, pero no en absoluto de los grandes poderes financieros que son los que realmente toman la decisión de creación de dinero. ¿Y por qué crea dinero la banca? Pues crea dinero porque para, cuando da un crédito, no precisa de tener más que una mínima cantidad de fondos propios. Por eso, primero crea el crédito y luego busca los depósitos. Hay gente que piensa que es que primero tenemos que poner nosotros ahorros en los bancos para que los bancos den créditos en absoluto. Es así. Es precisamente el fenómeno opuesto. Y eso al final se convierte en una verdadera ruleta rusa para el conjunto de la sociedad, porque la operativa que actúa de esa manera compromete, perdonadme, estoy un poquito tocado con los muchos virus que ahora mismo atesoro yo en mi cuerpo y de vez en cuando se me va hasta la voz. Pero comentaba que primero se da el crédito y luego el banco busca el depósito, busca el ahorro. El resultado de todo eso es una verdadera deriva que tiene comprometido el conjunto del ahorro de la sociedad. Realmente, si el poder político, que es el que está llamado a controlar el sector financiero, porque son los que democráticamente elegimos, si el poder político tiene que controlarles, ¿cómo les controla si son ellos los que tienen el poder de crear el dinero? Y realmente una multa, si tú tienes ese poder, no va a ningún sitio. Claro, es que además la enorme contradicción no es que, no solamente es que creen el dinero, sino que controlan el ahorro de la sociedad. Y además con la situación absolutamente ya que raya en lo absurdo, que de alguna manera son siempre demasiado grandes para quebrar la situación que vive cualquier empresa del sistema capitalista, que no sea financiera, es que cuando llega a una situación de falta de rentabilidad, pues tiene muy clara la operación que ejecuta a continuación, que es despedida a sus trabajadores y cerrar sus instalaciones. En el caso del sistema financiero, bueno, pues, y el concreto del sistema bancario, pues, el hecho de estar enormemente apalancadas, endeudadas, para que todo el mundo nos entienda, pues, hace que con un mínimo capital tienen enorme cantidad de deuda y fundamentalmente la deuda la tienen con la gente que ha depositado sus ahorros. Evidentemente, los bancos en la etapa actual del capitalismo lo que no hacen es cerrar directamente, ninguno cierra directamente y dejan abandonados a los ahorradores. ¿Por qué? Pues simplemente porque eso provocaría enormes debacles, enormes problemas sociales. Ante eso, los estados lo que hacen es avalar el funcionamiento del sistema bancario, que es la única manera que permite que sigan abiertos. Cualquier entidad bancaria provocaría un enorme problema político y, por lo tanto, pues, las dos caras de la moneda, el poder económico y el poder político, pues, se alían para sostenerse uno al otro. El resultado es absolutamente abaracadabrante, porque tenemos entidades bancarias claramente insolventes que funcionan, pues, apoyándose en el aval que reciben de todos nosotros. ¿Qué impacto tiene en la economía productiva, por así decirlo, todo el tema de los rescates de los bancos o los avales? Porque, realmente, siempre que hay un préstamo, luego, a ver si hablamos de, digamos, un poco de la actualidad, ya hablamos de Grecia, pero, realmente, todos los rescates, memorándonos a Grecia, rescate bancario a España, Portugal, Irlanda e Italia, siempre han ido ligados a la pérdida de derechos de los trabajadores y, bueno, más concretamente, en reformas salariales que nos rebajan el salario. Pues, en concreto, a lo que apuntabas cuando te referías a Grecia, pues, bueno, es bastante evidente, ¿no? Lo que ha ocurrido cuando se habla de manera genérica de rescate a Grecia, pues, bueno, pues, tendríamos que referirnos de forma más concreta de rescate al sistema financiero griego y europeo. De hecho, las grandes entidades bancarias que habían comprometido enormes cantidades de fondos prestando, no solamente al gobierno griego, a los gobiernos griegos sucesivos, sino también a lo que es la economía privada griega, pues, cuando llega el momento en que ven comprometida la posibilidad de que puedan ser devueltos estos préstamos por la absoluta incapacidad del conjunto del sistema griego, no solamente las administraciones públicas, sino también la economía privada griega, para hacer frente a esos préstamos, pues, se producen los rescates. Y los rescates consisten simplemente en el cambio de cromos para conseguir que quien sea el acreedor en la siguiente fase sean las administraciones públicas, en este caso, de otros países de la Unión Europea o instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional. O sea, dejamos que se vayan de rositas los acreedores anteriores, porque evidentemente si hubiera producido un impago de la economía griega en el 2010, los perjudicados habrían sido otros que lo que ocurrirá ahora si se produce un impago parcial o pactado. Ahora ya no son los acreedores los mismos que eran entonces. De hecho, antes el 80% de la deuda estaba en manos privadas y ahora mismo el 80% está en manos públicas. Evidentemente, es absolutamente lógico en el planteamiento de quién paga el pato, pues, pues, ahora, pues, está claro que incluso en el mejor de los escenarios posibles de una negociación por parte de Sirisa, ese éxito sería frente a los contribuyentes europeos en general, en vez de a los acreedores privados que eran antes los tenedores de deuda de riego. Aquí hemos estado hablando, antes de empezar el programa, un poco también de la actualidad y realmente cuáles son, ya empezamos la tertulia, que Irache y Hugo seguro que quieren intervenir, que empezamos la tertulia pensando en cuáles son las alternativas, porque realmente la reindustrialización en países, digamos, que tienen sobrecapacidad productiva, que las fábricas aquí en la Opel en Figueroa se está a medio gas y como esas empresas otras que se están cerrando, ¿cuál es el papel, digamos así, en la actualidad de, no tanto de los gobiernos, sino de las sociedades, pensando en qué tenemos que hacer para solucionar, digamos así, este marrón? ¿Para mí la pregunta? Pues sí, evidentemente estamos hablando de que en la situación actual parece que se sigue sin querer ver la fase en la que actualmente está el sistema capitalista, lo que tú describías, esa sobreproducción que no solamente está en la economía que denominamos real, en la economía productiva, sino también en las propias finanzas, ¿no? Un ejemplo muy claro de lo que está ocurriendo es, bueno, pues eso, esa hipertrofia absoluta de lo financiero y en el mundo de la economía real, pues bueno, pues parece claro que las alternativas que se están proponiendo por parte de los de siempre, pues son noticias como las que hemos visto publicadas en el día de hoy, no sé si habréis oído algo que, bueno, pues teóricamente es local, afecta a la Comunidad de Madrid, pero creo que es un reflejo muy claro de por dónde quieren ir o quieren que vayan los tiros de la pretendida recuperación. Se resucita una operación denominada Chamartín, que no es más que otra macrooperación inmobiliaria de alargamiento de Madrid hacia el norte, ¿no?, de miles de millones de euros, solamente, solamente en el sector de la construcción, o sea, vuelve a ser más de lo mismo, ¿no? Y en un entorno en el que la sobreproducción, si me permitís la expresión, también en el mundo inmobiliario, hace del todo innecesario ese tipo de operaciones, ¿no? O sea, sobran oficinas, sobran viviendas y en ese entorno, pues bueno, pues con el apoyo y el aplauso de las administraciones públicas y el compromiso de muchos fondos públicos también en ese tipo de operaciones, pues se vuelve a dar vueltas de tuerca sobre lo mismo, ¿no? Evidentemente, estamos hablando, pues eso de un modelo absolutamente fallido, que deja fuera al conjunto de la gente y, bueno, pues que evidentemente no hace hincapié en los verdaderos problemas que tiene el sistema actualmente, ¿no? Antes de ir a Che, yo sí que me informan porque realmente no es algo solo local, porque en la Comunidad de Madrid es algo en lo que siempre se anuncian empleos y cuando se anuncian, no se anuncian que se han creado 1.000, anuncian que van a crear 120.000 empleos en Madrid, que es una salvajada. Hola, soy... Absolutamente falso, ¿eh? Sí, sí, hombre, por supuesto. Bueno, Irache. Hola, soy Irache, encantada de hablar con alguien tan experto, yo no soy tanto, espero hacer preguntas inteligentes. Mi posición, bueno, el otro día hice del PP para equilibrar un poco, hoy voy a hacer de mí misma porque yo estoy bastante quemada con el sistema en general. Esta crisis, entre muchas cosas, me ha enseñado, no sobre microeconomía, que me parece surrealista, total, o sea, son intereses, son políticas, o sea, es surrealista, pero de microeconomía he aprendido que no quiero depender de nadie más. Se habla de, para solucionar la crisis, creo que es endémica del capitalismo, entonces saldremos de esta y volveremos a otra porque estamos, como acabas de comentar, haciendo exactamente lo mismo, otra vez a construir más puentes, más edificios, más proyectos y proyectos porque el capitalismo se basa en crear, 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 aunque no se necesite y luego mételo como puedas, incluida la banca en esto, que se parece a lo que estabas comentando antes, que nos has explicado cómo funciona la banca. Como yo veo el sistema en general este surrealista y mis números no me cuadran y la conclusión que he sacado de esta crisis es que quiero ser totalmente independiente tanto de bancos y si puede ser de políticos inclusive y depender más de mí misma, claro, eso con la realidad actual a mí me lleva a una confrontación total, total. Entonces, claro, cuando te he oído hablar de los rescates a la banca sentía como que es que no quedaba otra porque el sistema es así, porque si no hacemos un corralito, no sé si te he entendido mal. Entonces, me siento como ciudadana como un poquito encerrada en grandes cifras, en grandes juegos para mantener lo mismo siempre cuando es un sistema totalmente autodestructivo. Los recursos se van a acabar y no vamos a estar así eternamente generando riqueza eternamente para luego crisis otra vez o una guerrica que nos montemos o lo que haga falta para salir de la crisis. Esto no va a ser eterno, es autodestructivo total y me siento un poquito encerrada en el sistema. La pregunta es, si no se rescatara la banca o por lo menos se colectivizara de alguna manera, igual que soy partidaria de colectivizar empresas que están en quiebra o que no se rescatan porque no salen tan rentables como querrían algunos o hacer una especie de banca entre los propios ciudadanos o intercambio, o sea, volver un poquito a salirnos como sea de los mercados. Yo sé que esto es un poquito, puede sonar o me suelen decir que es utópico, pero ¿qué pasaría si se dejara de rescatar a los bancos? Ya sé más o menos que las consecuencias mundiales, o sea, que es difícil, pero ¿qué pasaría? Me gustaría saber si no se rescatara a los bancos y se rescatara solo a las personas, por ejemplo. No, en absoluto, no es nada lo que plantea si era hecho utópico, al contrario, tiene todo el sentido común. A ver, evidentemente se podría plantear qué hubiera pasado o qué estaría pasando en el momento actual si los estados hubieran actuado de otra manera. Mi opinión es que sí que hay que rescatar a las entidades bancarias, pero no de esta manera, evidentemente. O sea, rescatar a las entidades bancarias supone tomar el control y la propiedad de las mismas. ¿Por parte de quién? De quienes las están sosteniendo con sus fondos, o sea, por parte del conjunto de la sociedad. Eso es lo que se llama socializar las entidades, nacionalizarlas y ponerlas, evidentemente, al servicio de otros intereses, de los intereses del conjunto, de la gente, del pueblo. Pero eso sería crear, por supuesto, ya que estamos pagando el banco, mejor que sea nuestro. Lógicamente. Lógicamente. Eso es muy lógico y muy normal. Pero no sería seguir manteniendo la misma enfermedad en el sistema, porque ese banco sería nuestro, pero para financiar los mismos tipos de empresas, el mismo tipo de… Claro, por eso hay una segunda parte. Por eso no solamente puede quedarse en tomar el control de las entidades bancarias, porque ahora mismo el 20% prácticamente del sistema bancario es público en el Estado español. ¿Alguien lo ha notado? ¿Alguien lo ha notado en una política diferente, en una actuación diferente? No, porque siguen haciendo exactamente lo mismo, porque siguen sirviendo los mismos intereses, incluso en la actuación temporal de control público. Por eso hace falta algo más. O sea, hace falta que además de que cambie la propiedad de las acciones, además, se actúe de manera diferente. En primer lugar, que cambie la propiedad de las acciones de manera temporal, que es lo que siempre hacen gobiernos que nacionalizan con otros intereses, pues eso no es suficiente. El control debe ser permanente. O sea, no es tomar el control para salvar la situación y luego privatizar, que eso es lo que ha ocurrido con el actual gobierno. Paradójicamente, quien ha nacionalizado entidades y dijo que no lo haría, por otra parte, en ningún caso, ha sido un gobierno del Partido Popular. Pero, evidentemente, no lo hacen porque estén interesados en lo público, sino porque lo que hacen es socializar las pérdidas y luego privatizar las entidades. Y cuando se actúa de esa manera, evidentemente, es del todo punto imposible que cambien los intereses con los cuales se actúa. Al final, lo que se está haciendo es echar la carga sobre el conjunto de la gente para, en cuanto se pueda, privatizar los posibles beneficios que se puedan derivar en el futuro. Pero pasa en el sistema financiero y todos estamos viendo, pues bueno, que está pasando o va a pasar en muy poquito tiempo, dentro de menos de 15 días, se privatiza a una empresa que es rentable, que no tiene competencia y que no puede funcionar en un mercado libre como es Aena, la empresa que realiza, diríamos, detenta la infraestructura aeroportuaria en el Estado español. Una empresa que tiene beneficios y, bueno, pues se va a privatizar. ¿Puede funcionar en la lógica del mercado? Pues exactamente igual que no puede funcionar, pues que el sistema bancario, porque no funciona en un mercado libre. Ni lo pueden hacer, ni pueden funcionar, porque no puede funcionar en un mercado libre una entidad que, como os digo, una entidad bancaria a la que no se le puede dejar caer porque su caída supone una verdadera debacle para un montón de ahorradores fundamentalmente pequeños, que son los más perjudicados en el caso de una caída de una entidad bancaria. Evidentemente, la gente, pues la clase trabajadora es la más dañada cuando se produce una quiebra de una entidad bancaria, mucho más que los grandes patrimonios. Por eso, algunos pensamos que no basta solo con nacionalizar las entidades bancarias y hacerlo de manera permanente, sino que tiene que ser el principio de una actuación absolutamente diferente. No se pueden potenciar ni se pueden apoyar el mismo tipo de economía productiva cuando se ha producido la estatalización de las entidades bancarias. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio profundo. ¿Y ese cambio cuál consideras que es? O sea, ¿hacia dónde vas? Evidentemente yo tengo mi posición personal, evidentemente no tengo que o no tendría que ser seguramente lo que yo piense, sino lo que el conjunto de la gente quiera, pero evidentemente tendría que ir por un cambio profundo hacia otro sistema, hacia superar el sistema capitalista. Este sistema está agotado, es evidente, vamos saltando de burbuja en burbuja y de crisis en crisis, no puede ser de otra manera. Es que es así, o sea, es el capitalismo, iba a decir, para mí no fue bonito nunca, pero para los que lo hayan defendido, pues podría decirse ese adagio de fue bonito mientras duró, permitió crecimientos económicos, evidentemente a costa de grandes sufrimientos, para el conjunto o para una gran mayoría de la gente en el mundo. Pero lo que sí que está claro es que en el momento actual es absolutamente imposible contemplar que el sistema pueda abordar los grandes retos que tiene la humanidad. Los grandes retos que tiene la humanidad, pues los mercados evidentemente no van a ser capaces de afrontarlos y afrontarlos bien. Por eso hay muchísimas cosas que tendríamos que sacar de sus mercados, para empezar todo lo que supone el acceso a los bienes básicos y a las necesidades básicas. La vivienda es una, evidentemente no tiene ningún sentido que sea algo que sea fruto de una pretendida oferta y demanda, pero también los alimentos. Hay muchísimos aspectos de la vida humana que evidentemente no pueden estar sujetos a las pretendidas leyes de los mercados. Hola Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, soy Hugo y estudio Financias y Contabilidad en la Universidad. Te oigo muy bajito. A ver, me voy a acercar un poco más. Fíjate que se lo digo siempre, que ese es el micro. Hay que acercarse cerca, pero no va a hacer ni caso. Así me oyes mejor. Yo estoy un poco tocado ya, ni oigo casi ni hablo, pues imagínate, como te acerques poco al micrófono ya. Vale, me acercaré más. Bueno, pues soy estudiante de Finanzas y Contabilidad en la Universidad de Zaragoza y la verdad es que a mí lo que me sorprende es que este sistema no está hecho para ayudar a las personas de bajo poder adquisitivo, sino todo lo contrario. Entonces, precisamente, como apuntaba la compañera y más tarde usted, esta crisis, en cuanto salgamos, nos vamos a estar metiendo en otra. Y yo creo que es que el problema radica en que, también lo que ha dicho la compañera, mientras se han estado rescatando bancos estaban muriendo personas. Y lo que no podemos hacer es darle dinero a estos bancos para luego las personas que alimentamos estos bancos seguir pagando a estas entidades financieras. Es un círculo que se muerde la cola siempre en el que el que menos tiene siempre sale perdiendo. Entonces, mi pregunta es ¿sería posible un cambio del capitalismo sin que todo el mundo se fuera a la mierda? Porque estamos en un mundo en el que posiblemente un 90% de la población se rija bajo este sistema. Y está claro que este sistema lo único que ha hecho ha sido aumentar la pobreza aumentando también un pequeño pellizquito la riqueza. Pero mientras que aumenta un poquito la riqueza la pobreza aumenta el triple o el cuádruple. Entonces, ¿habría alguna solución para cambiar de sistema sin que todo se derrumbara? Los defensores de la evolución del capitalismo ahora mismo presumen de que el porcentaje de pobres y de gente por debajo de lo que son los estándares que las instituciones supranacionales consideran y miden pues eso siempre defienden que ha mejorado. Pero lo que es absolutamente insostenible es el hecho de que en la actual generación no existe ningún tipo de argumento que justifique que exista gente viviendo con menos de un dólar diario. Así como hace 50 años podríamos encontrar argumentos técnicos que justificaran esa situación del que ahora mismo haya más de mil millones de personas de los 7 mil millones que somos en el planeta que viven con menos de un dólar diario o sea, que malviven con menos de un dólar diario eso no se puede argumentar ningún tipo de situación técnica o sea, nuestra generación es la primera que vive bueno, nuestra generación la mía un poquito mayor que la vuestra pero como me vuelvas a llamar de usted a lo mejor juego el teléfono o sea, porque yo tengo 44 años vosotros sois más jóvenes pero lo que quiero decir Hugo, que tiene mi edad y el H37 está aquí hacemos un programa joven pero no me vuelvas a llamar de usted que me mentes pero a lo que me refiero es a que nuestra generación podría haber perfectamente haber erradicado esta situación o sea es un tema de que no podemos argumentar que la pobreza en el momento actual es una situación derivada de imposibilidad técnica de solucionarla es que es perfectamente posible pero claro para eso hay que tocar las relaciones de propiedad y claro eso para algunos es cruzar líneas rojas y para otros pues no es más que un instrumento porque la propiedad no es sagrada lo que es sagrado es la vida de las personas ya, pero hombre el sistema capitalismo es que es perfectamente posible abordar una superación de las actuales los actuales estándares de 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 relaciones de propiedad de de la propia economía o sea por supuesto que sí vamos es que de hecho no hay otra forma pero hombre el capitalismo se basa en el derecho de la propiedad pero es que es que no evidentemente eso es lo que considero que está absolutamente ya en fase de inevitable necesidad de superación o sea es absolutamente imposible que vamos hasta hasta muchas constituciones modernas entre otras la que tenemos y criticamos aquí en nuestro país pues ponen la propiedad en un segundo plano o sea hay algo algo por encima de la propiedad y y lo que está por encima de la propiedad pues lo que hay que hacer es ejercer ejercer los derechos de las personas muy por encima de de lo que es la propiedad privada ya claro pero en nuestra constitución también pone que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y alguien ha decidido que ese derecho no es un derecho fundamental y como no es un derecho fundamental no se puede llevar ante un tribunal constitucional por ejemplo y a mí por eso por eso criticamos la constitución porque evidentemente mantiene incoherencias tremendas pero lo que lo que digo es que incluso con el actual marco constitucional se podría se podrían hacer avances que parece que que no podríamos ni soñar en el momento actual incluso con la la horrenda carta magna que deja a tanta gente sin derechos sociales económicos y políticos incluso con ella con esa constitución con esta constitución podríamos abordar nacionalización de sectores productivos como el energético por ejemplo o como el alimentario o como por supuesto el financiero estamos hablando de que realmente el corsé que supone la constitución que es un corsé evidentemente para muchas cosas lo que digo es que contempla elementos que aprovechados en otra dirección podrían poner las cosas en otro plano absolutamente diferente con eso no digo que no haya que modificar la constitución lo que digo para recoger por supuesto y proteger los derechos de la gente por encima de los derechos de las grandes corporaciones lo que quiero decir es que no es el obstáculo el obstáculo es la voluntad política y sobre todo la fuerza en la calle o sea solo con ganar elecciones no es suficiente y un ejemplo muy claro lo va a tener Sirisa en los próximos meses en Grecia al final Sirisa ha ganado con un 36% las elecciones de los votos emitidos y ha habido un tercio de la población griega que no ha ido a votar al final estamos hablando de que no tiene suficiente fuerza seguramente para abordar los grandes retos que se le van a poner por delante y uno de los retos evidentemente es modificar esa situación ese sacrosanto derecho a la propiedad que evidentemente está muy por detrás de la satisfacción de las necesidades básicas mínimas yo supongo que bueno nosotros aunque nos lo podamos saber como en este programa intentamos llegar a gente que no tiene por qué haberse leído el artículo 128 de la constitución que es a lo que yo creo que se refería Carlos lo voy a leer ahora que nunca está de mal y dice toda riqueza del país sea cual toda riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general eso en el 28.1 28.2 que yo creo es aquí casi también muy importante se reconoce la iniciativa pública en la entidad económica mediante la ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales especialmente en el caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigere el interés general aquí en la tartulia hemos comentado el caso de Aena lo ha sacado Carlos y realmente aquí lo que dice es que la ley no habría digamos impedimento legal para hacerse con el control pues como ha dicho Carlos de la alimentación pero de muchos otros sectores claro claro por eso digo que es un tema claramente de voluntad política y de no tener como objetivo en la vida después del paso por el poder político el sentarse en el consejo de administración de una de estas grandes corporaciones o sea si tu objetivo en la vida como político es el que te inviten luego al palco del Bernabéu o de la Romareda pues lógicamente lo tienes jodido con perdón lo tienes muy complicado el poder desarrollar estos artículos de la constitución pero evidentemente con otro objetivo no me digáis que no no permitiría un desarrollo legal que 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 diera viviendas a todos independientemente de la capacidad económica dado que la vivienda es un derecho que hay que proteger o vamos la vivienda y por supuesto la alimentación y otros muchos otros muchos aspectos que que están viéndose ahora mismo en riesgo para mucha gente con bajo ingreso o con bulo ingreso evidentemente se pueden hacer las cosas de otra manera y no es la normativa o la legal constitucional la que está la que está impidiendo fíjate hasta hasta otro elemento que yo critico profundamente que es la modificación del artículo 135 que protege los intereses de los acreedores y de los que han prestado dinero por encima de los derechos sociales incluso ese artículo no lo tengo en este momento ahora mismo delante pero hace referencia a la posibilidad de que la causa o la o la situación estructural de 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 una determinada situación pueda posponer ese tipo de actuación o sea momento de más gravedad que el actual pues será difícil encontrar para de alguna manera subordinar los intereses de la deuda a las necesidades sociales o sea que es un tema claramente de voluntad política y de fuerza social y de fuerza popular si de verdad esa mayoría cambia que esperemos que algún día lo haga pues claramente incluso el marco actual no podría impedir o no debería impedir un cambio muy profundo en la política económica a ver soy irache otra vez de todo lo que he escuchado me he quedado con algunas dudas yo estoy muy desencantada ya lo he dicho antes de este sistema lo de las nacionalizaciones lo de la banca pública todo está lógicamente son pasos muy lógicos dentro dentro de este sistema pero mi experiencia pequeña corta porque 37 años tampoco dan para mucho es que cuando se han quitado unos para ponerse otros aunque sea propiedad del Estado al final han acabado haciendo exactamente lo mismo porque no sé si es porque no hay control del poder o porque se ostenta demasiado poder en cuatro personas aunque sean votados por los demás cosa que es lo que en parte hace que el mundo esté desencantado que no se crean nada de lo que se cuenta no habría riesgo de que volviéramos a repetir una vez más el hecho de esos ciclos del capitalismo que es bueno ya el capitalismo salvaje la ha cagado del todo vamos después de la crisis otra vez hacia las izquierdas toma el poder la izquierda nacionalizando pero seguirán siendo cuatro los que ostenten el poder somos personas y nos corrompemos y eso es así y ver pasar ciertas cosas delante tuya pues bueno tienes que ser un santo pero yo pienso que hay que que algo falla y que algo falla y se volverán a repetir una vez más los mismos errores y que tendríamos que tender hacia empoderar que se ha puesto tanto de moda esa palabra yo le llamo pues eso que yo me lo guiso yo me lo como yo sé lo que tengo que hacer y quiero participar en todo lo que me va a afectar en mi vida directamente si puede ser sin intermediarios eso es lo que yo pienso después de haber visto pues una y otra vez los mismos ciclos y por ejemplo desde el 15M parece ser que mucha de la fuerza de esa gente desencantada se ha ido hacia Podemos o hacia Izquierda Unida más hacia Podemos lógicamente en el caso de Grecia hacia Siriza pero por ejemplo ahora Siriza para gobernar por lo pronto ya pactado con uno de derechas ¿qué opinas de esos juegos de poder? no es lo mismo siempre a mí lo que me da miedo es que la fuerza del 15M y de ese descontento acabe más nos acabe debilitando más todavía cuando los partidos que han logrado aglutinar esa fuerza del pueblo les empiecen a fallar eso es lo que me da miedo y que luego ya no nos movamos para nada o sea no me gustaría que eso ocurriera ¿qué piensa usted que se podría hacer para evitar eso? te ha dicho que no le llames usted perdón estará a punto de colgar no he colgado no he colgado por respeto a vosotros pero a ver yo creo que bueno si te veo pesimista claro te veo pesimista o realista lo menos revolucionario que hay oye perdona perdona la revolución sale del pesimismo y del estar hasta las narices no 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 bueno vamos a ver una cosa es estar muy cabreado vamos yo creo que cualquier persona el que no esté cabreado ahora mismo el que no esté no solamente cabreado o indignado sino en un estado de ebullición permanente pues o no tiene corazón o no está informado y no tiene cabeza además o sea que evidentemente hay que estar así lo que ocurre es que yo creo que lo único lo único que realmente puede producir transformación es esa situación de indignación y de cabreo pero una decisión bastante consciente de cómo actuar eso no quiere decir tener claro qué es lo que viene después me parece extremadamente evidente que no tenemos muy clara la hoja de ruta lo que yo tengo muy claro evidentemente es que a mí me sigue valiendo la democracia representativa o sea me sigue valiendo porque no es posible en un mundo de 7.000 millones de personas la participación asamblearia de manera continua y yo soy vamos plenamente consciente de que tendrá que haber siempre en el futuro representación ahora lo que tiene que haber es participación consciente de cada vez cuanta más gente mejor tampoco vamos a conseguir que el conjunto de la gente se vea interesada o esté interesada en en la participación política ya me gustaría pero me temo que no va a ser así en el pasado históricamente todos los movimientos los cambios las transformaciones las revoluciones las han hecho minorías pero cuando ha habido caldo de cultivo suficiente o sea cuando ha habido suficientes mayorías enfadadas cabreadas hartas de la situación de explotación pero pero han sido minorías las que han participado de manera directa y me temo que en el futuro va a ser así me hubiera gustado me gustaría que que esas mayorías fueran cuanto más amplias mejor pero eso no va a ocurrir si si atendemos a lo que hay en el momento actual ocurre ahora mismo yo creo que la gran mayoría de la gente del Estado español y en el conjunto de la Unión Europea se darían si me permitís la expresión con un canto en los dientes por volver a 2007 pero es que hay muchos que en el 2007 ya por edad y por militancia ya nos estábamos partiendo la cara y no lo digo para presumirlo lo que quiero decir es que no estábamos contentos con lo que pasaba hasta 2007 ni muchísimo menos y va a haber mucha gente que pueda conformarse con una vuelta al estatus quo de justo antes del estallido de la actual crisis pero hay muchos que no nos conformamos con volver ahí ni muchísimo menos ¿pero por qué? pues porque hay que ver qué es lo que pasaba en los años anteriores el sistema cuando hablaba antes de que estaba agotado tenemos que ver yo creo que tiene muchísima relación la economía con la política lógicamente yo hablo desde el interés pero no de defender la profesión sino de intentar relacionar algo que bueno pues en eso coincido claramente con cosas que ha dicho el compañero Alberto Garzón en estas últimas etapas cuando decía que hay que controlar la economía para que no sean los economistas los ortodoxos los que nos hagan la receta claramente lo que ha pasado en las últimas décadas ha sido el salto de la burbuja de una burbuja a otra y en el momento actual el aparente clima que nos quieren meter por los ojos y en los telediarios y en los medios de comunicación de masas de la pretendida recuperación pues forma parte de ese guión en absoluto el sistema está pudiendo generar nuevas capacidades de crecimiento sano lo está haciendo entre otras cosas utilizando una palanca poderosísima pero peligrosísima que es la deuda a ver dos cosas así que me han que yo opino distinto la primera es que está claro que un país no se puede a lo mejor para determinadas personas no puede ser gestionado asambleariamente a lo mejor tampoco yo lo pienso así pero en Zaragoza por ejemplo para cuando se quiso pintar el puente de hierro sí que se hizo un referéndum pero por ejemplo para aprobar los presupuestos del año de las cortes de Aragón nadie nos pide opinión al pueblo ya no y realmente yo mira no te digo que todos los días tengamos que salir a votar lo que hacen nuestros representantes y lo que no pero lo que no se puede hacer es votar un día al año y luego esperar otra vez cuatro para intentar arreglar lo que has votado más que nada porque entonces esto se va a volver a convertir en lo que ha estado siendo hasta ahora y ahora otra cosa a mí no me gustaría nada volver a 2007 lo primero porque estábamos en un momento que es que el vaso ya se iba a desbordar y luego además si algo a mi punto de vista si algo bueno ha tenido esta crisis es que a partir de ese año 2007 2008 y en adelante en las casas de la gente se ha hablado de política se ha hablado de economía se ha hablado de de las cosas que te parecen bien de las cosas que te parecen mal poco a poco a raíz del 15M está claro cada vez ha habido más gente que se ha ido uniendo a las calles yo por ejemplo no estuve en el momento crucial del 15M porque aún estaba que no sabía ni por dónde me daba el aire pero luego sí que me he acabado uniendo a esta lucha y ahora creo que sí que participo muy activamente en ella y si volviéramos a 2007 yo creo que otra vez volvemos a lo mismo pues otra vez todo el mundo tranquilo todo el mundo a callar porque hasta ahora todo ha ido más o menos bien que en verdad no iba muy bien porque yo no sé otras familias pero chico la mía yo no he cenado nunca champán a ver si me explico que aquí se nos ha estado vendiendo que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades pero es que yo no y en 2007 yo ya estaba jodido entonces yo antes cuando le has dicho también a la compañera que estaba un poco desanimada o cansada pues yo a lo mejor la he visto animada por un cambio por un cambio de este sistema por un cambio de salir a la calle y aparte de ver a la gente que está viviendo en la calle porque le han echado de su casa ver a gente que no le atienden en los hospitales o que se forman unas colas tremendas derivándote a la privada o que el último bombazo de la consejera que quiere poner a los niños de Aragón en barracones a estudiar que no hacer colegios que no hacer colegios que no harán falta vamos a hacer aulas prefabricadas y así es como funciona nuestro sistema y hasta que no lo cambiemos y desde luego somos nosotros los que tenemos que cambiarlo en mi opinión seguiremos así pudriéndonos en nuestra propia cosecha porque nosotros plantamos y nosotros lo cosechamos porque como bien has dicho a esta gente que está en el poder la hemos votado nosotros yo no pero la gente sí nos quedan escasos 12 minutos Carlos así que creo que creo que me he debido explicar bastante mal vamos a ver cuando cuando hablaba o defendía que tiene que seguir existiendo y en mi opinión tiene que seguir existiendo la democracia representativa en absoluto hablaba o defendía las actuaciones que lo que hacen es impedir que la gente participe ni muchísimo menos en absoluto a lo que me refiero es a que por un simple una simple cuestión organizativa tiene todo el sentido de que exista la representación que exista la representación en absoluto excluye nuestra obligación de controlar a los que en un momento dado elijamos para cualquier tipo de función bueno pues es algo meramente que tiene que ver con la organización humana y entonces lo que no tiene ningún sentido es que pretendamos todos estar en todos los sitios por organización humana simplemente cuando delegamos en alguien lo que no podemos hacer es olvidarnos de la siguiente parte que es que la delegación no excluye como decía antes el control y lo que ha pasado durante estos últimos años ya muchos por desgracia es que la falta de participación de gran parte de la sociedad pues no solamente ha sido eliminar digamos de alguna manera toda parte democrática fuera del ir a votar sino del control de nuestros representados y eso es absolutamente ver vamos absolutamente eso sí que es un cáncer eso destruye completamente lo que es un sistema político pero creo que estábamos hablando de algo muy parecido estamos hablando de que por supuesto no podemos quedarnos con menos retoces cognéticos de lo que es el sistema porque evidentemente ni en lo económico ni en lo político es capaz de satisfacer a la gente y eso es fundamental pero que lo que está claro es que no solamente no podemos abordar el tema desde la seguridad de que todo el mundo se va a empoderar y todo el mundo va a querer trabajar y participar es muy probable que no todo el mundo lo haga tampoco hace falta tampoco pasaría nada no pasaría nada eso es lo que queremos querríamos por lo menos creo que los que estamos aquí claramente queremos que haya una participación activa de todo el mundo pero si hay una parte que no lo hace no debiera pasar nada mientras que los que participen sean adecuadamente controlados y mantengan unos estados éticos que evidentemente están muy alejados de los que actualmente tienen los que los que han estado en el poder entonces bueno pues eso es evidente tiene que existir mecanismos de control para que de verdad la democracia sea algo absolutamente bueno pues sagrado para los que participan en ella y luego en cuanto a a volver a los al pasado citaba el 2007 como podría haber citado el 2002 lo que quiero decir es que los sucedáneos los las las drogas de diseño que se han aplicado durante estos últimos años han consistido cuando hablaba de saltar de burbuja en burbuja en intentar establecer determinados mecanismos que eviten que la gente sea consciente de la solución que se intenta aplicar para evitar la muerte del capitalismo vamos a ver si en España no hubiera existido la burbuja inmobiliaria y pues hubiéramos tenido los 6 millones de parados 10 años antes eso es lo que tendría la gente que ser consciente no estoy con eso ni mucho menos diciendo que lo que hay que hacer precisamente es poner burbujas inmobiliarias una detrás de otra lo que digo es que hay que abordar otro tipo de elementos que simplemente el hecho de bueno pues eso de intentar salir de las crisis capitalistas con más capitalismo porque de esa manera no vamos a ninguna parte desde luego que no vamos a ninguna parte porque es que es como si si alguien que roba pues cogemos y le regalamos más cosas porque se lo merece pues no alguien que roba hay que castigarle claro ahora mismo ahora mismo las políticas por ejemplo que parte de la izquierda por desgracia o con ese nombre de izquierda ha aplaudido pues son políticas monetarias a nivel europeo por ejemplo del banco central europeo pues eso atizando para que nos entienda la gente la máquina de hacer billetes para dar más gasolina al funcionamiento del sistema las políticas monetarias no van a resolver el problema lo que están haciendo es aumentar la hipertrofia de las finanzas en la economía real y en el momento actual pues lo que van a permitir es grandes negocios a costa de utilizar pues eso el mecanismo de la burbuja pero no van a resolver los problemas no van a dar acceso tampoco por ejemplo he oído perdón Carlos también he oído y tampoco estoy de acuerdo que se basa en lo que pensaba yo al principio eso de aumentar la producción aumentar la industrialización pero si es que no se puede más o sea creo que esto ya ha llegado a su a su zenith a no ser que hubiera una guerra nos destruyéramos nosotros mismos y para volver y la industria afuera volver a reconstruir ¿no? o sea y no me parece bueno eso pero Irashe es lo que el capitalismo necesita destruir destruir para volver a construir por eso claro y ese es el síntoma más claro de la absoluta pues eso dislate que supone un sistema que ha llegado donde ha llegado y no puede llegar más allá entonces ¿qué es una crisis económica como la actual? pues una especie de guerra o sea ¿cuántas empresas han cerrado sus puertas? ¿cuánta capacidad productiva ociosa? ¿por qué? pues porque no es rentable mercantilmente pero sí es rentable socialmente porque hay mucha gente que necesita pues por ejemplo determinada industria entenderme con comillas de los cuidados de la atención personal de los medicamentos por ejemplo pero claro lo que no es no es rentable económicamente no es rentable desde el punto de vista de la propiedad del capital pero sí lo es socialmente por eso por eso hace falta subvertir ese orden por eso hace falta una actuación colectiva a mí me gusta llamar pública o colectiva estamos hablando de lo mismo cuando hablo de la estatalización hablo de estatalización para servir los intereses de la gente no para no para para entenderla pues como se entiende el estado en el momento actual en el sistema capitalista que es como un aliado más de los grandes poderes económicos pero imaginaos lo público al servicio de los intereses colectivos para actuar no desde el punto de vista de la rentabilidad económica sino desde el punto de vista de la rentabilidad social estamos hablando de una verdadera revolución pero no tan alejada de las posibilidades en el momento actual porque perfectamente sería posible con una voluntad política y con una mayoría política que defendiera ese tipo de actuaciones evidentemente eso supondría un vuelco total a las actuales posibilidades que el sistema propio capitalista tiene también comentar por ejemplo otro caso que conozco una empresa que era rentable pero no mucho de acuerdo para ser millonario no y fueron los propios trabajadores los que en este caso cogieron la empresa y se la quedaron ellos en plan cooperativa o sea hay muchas formas no solo políticas de coger las riendas no hacerse tanto la víctima ni delegar tanto formarnos todos los ciudadanos ser lo más autosuficientes y sabios que se pueda y nos dejen y luego ya yo pienso que eso también se podría hacer un poquito no sé pero Irache pero hay una una cuestión una puntualización que yo querría hacer en eso evidentemente pues bueno pues cuánto mejor será una una actuación desde un punto de vista cooperativo en una empresa que actúe de esa manera y que internamente pues pues pueda tener ese tipo de de reparto del beneficio diferente a una empresa mercantil en la que solo uno sea el dueño pero pero cuidado seamos seamos conscientes de que si a nivel global el sistema sigue primando otro tipo de actuaciones el que haya cooperativas no resolverá el problema global y es perfectamente lícito y perfectamente plausible el que haya otro tipo de interés a la hora de intervenir en el casino pero si hay un casino aunque nosotros vayamos a hacer otra cosa en el casino se juega ¿vale? y las cooperativas fijaros el ejemplo más claro ha sido a nivel grande pues lo que ha ocurrido con la cooperativa Mondragón ya sabía que claro o sea lo que quiero decir es que si tú estás peleando en un mundo de lobos pues si eres una cooperativa o utilizas formas de competir muy similares al resto de las empresas mercantiles sociedades anónimas o limitadas que que luchan contigo o será muy complicado que puedas sobrevivir por lo tanto hay que ir hay que apostar a la grande si me permitís lenguaje musístico porque si jugamos a la chica terminaremos perdiendo la partida con eso no estoy criticando ni muchísimo menos las soluciones intermedias o las soluciones pues bueno pues desde el punto de vista de la cooperativa o demás lo que digo es que mientras no funcione o mientras no se produzca un cambio global las soluciones intermedias debe ser eso soluciones intermedias pero sin perder de vista a largo plazo porque si no estamos condenados a intentar maquillajes de sistema que no terminan arreglando las cosas bueno el programa termina en punto y realmente yo creo que lo hemos pasado muy bien lo dejábamos quizás en el punto álgido pero esto nos deja con ganas de volver a repetir ¿verdad Irache? vete un poquito yo creo que nos lo hemos pasado muy bien y ha sido una conversación muy buena gracias Carlos gracias Carlos por haber estado ahí y por haber contado gracias a vosotros ha sido un verdadero placer estar con vosotros gracias por haber contado contigo porque le avisamos digamos tampoco le avisamos muy pronto y bueno ha sido un placer contar contigo Carlos Irache Hugo ahora dejamos con una canción que se llama es de Lendacaris Muerto se llama Nuclear Evay para las personas en crítica del País Vasco porque no querían ir en bici en un sistema futurible digamos socialista pues hombre se hace falta por comodidad llevar ponerse una central nuclear ellos dicen en la canción que bueno pues a saco y que le fastidien a la bici bueno os dejamos y hasta la semana que viene el próximo viernes a las 10 aquí en Radio Mai nos vemos País a patatero con efecto invernadero ahorro de energía hasta hay comisaría País a patatero con efecto invernadero ahorro de energía hasta hay comisaría maltratado de Kioto reciclándote el careto no sabes a qué te espera te haremos la bañera con el mismo agua que hay dos supermeras esto es pa' el cambio Kioto Kioto no me hagas la bosa con bosa de plástico esto es pa' el cambio Kioto desarrollos sostenibles sostenerme a este amor esto es pa' el cambio Kioto no me hagas la bosa con bosa de plástico esto es pa' el cambio Kioto País a patatero con efecto invernadero ahorro de energía hasta hay comisaría País a patatero con efecto invernadero ahorro de energía hasta hay comisaría maltratado de Kioto reciclándote el careto no sabes a qué te espera te haremos la bañera con el mismo agua que hay dos supermeras esto es pa' el cambio Kioto no me hagas la bosa con bosa de plástico esto es pa' el cambio Kioto desarrollo sostenible sostenerme a este amor esto es pa' el cambio Kioto no me hagas la bosa con bosa de plástico esto es pa' el cambio Kioto